Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar cómo añadir el widget de recordatorios en vuestro dispositivo. Esta configuración es válida tanto para el iPhone como para el iPad. Bien, si queréis añadir el widget de recordatorios para tener los recordatorios aún más visibles, os voy a enseñar cómo hacerlo. Primero de todo, mantendremos un widget, un recordatorio, perdona, activo. Imaginemos que nos metemos aquí, creamos un nuevo recordatorio y ponemos iPhone. Le damos a guardar. De este modo ya tendremos un recordatorio activo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es mantener pulsada la pantalla de inicio. Le vamos a dar al más arriba a la izquierda. Antes de nada deciros que en el link de la descripción tenemos una clase gratuita de uno de nuestros cursos donde os enseñamos todo este tipo de configuraciones y funciones. Bien, dentro de los widgets deslizaremos hacia abajo hasta encontrar los recordatorios. Aquí. Aquí tendremos varias opciones de añadir el widget de los recordatorios. Está esta opción, esta segunda o esta tercera. Imaginemos que queremos añadir esta función. Añadir widget y ya se nos pondría en la pantalla de inicio. Lo podríamos mover como quisiéramos. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias.